¿Consideras tú que le está faltando a Alianza más llegadas? Más que todo llegadas, creo que más elaboración. Creo que somos muy sólidos defensivamente, es muy difícil que nos metan goles, pero para crear y tener posición de pelota creo que nos está costando, y eso hay que mejorar. Los goles más importantes, la evaluación que se puede hacer, ¿no? Sí, más importante también el ritmo de competencia, o sea, partidos prácticas con equipos que de repente no lo ves, cómo pueden reaccionar, y aparte para varios chicos que no han tenido de repente minutos en el torneo, eso es bueno, ¿no? Y Wilmer va a sacar conclusiones también de todo esto.